Tú has venido a la línea, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan sólo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, me has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada, tan sólo redes y mi trabajo cantar. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.